La nueva princesa del siglo XXI comienza hoy una vida lejos de un pasado en el que no ha faltado de nada, porque a sus 36 años a Meghan Markle le sobran desparpajo y naturalidad para posar, hablar en público y compartir sus gustos e intereses en este blog al que ahora pone punto y final. La actriz afroamericana cierra también una etapa de 7 años en esta conocida serie de abogados en la que la hemos visto en escenas muy subidas de tono y hasta eligiendo traje de novia. En esta etapa Meghan se casó con el productor Trevor Engelson, de quien se divorciaría dos años después. Su vocación de actriz fue tan precoz como su activismo, porque con solo 11 años la vemos escribiendo a una empresa para que retiren este anuncio machista. Y de ahí a su declaración en la ONU. Comprometida con su labor humanitaria y orgullosa siempre de sus orígenes. No hay duda de la gran complicidad con su madre, Doria Ragland, instructora de yoga y trabajadora social, a la que define como su principal refugio. Su padre, Thomas Markle, director de iluminación en Hollywood, tuvo un papel clave en su carrera como actriz. Hasta el último momento su asistencia ha sido un interrogante, pero su delicado estado de salud le ha impedido llevar a su hija al altar, como lo trasladaba ella misma en este comunicado. Nunca antes desde Diana de Gales, un miembro de la familia real británica había despertado tanto interés. Hoy Meghan vuelve a conquistar los corazones del pueblo británico. Gracias. 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 Gracias.